Música Esto pasa en la tribu Bueno, para mi el contrafestejo es empezar a reivindicar un poco la cultura nuestra americana Encontrarnos con las raíces y con nuestra identidad Música Hay toda una nueva forma de mirar lo que es la autogestión y la economía social digamos que viene también de raíces originarias Música Los americanos nos han cortado la historia, nos han cortado la historia, nos contaron una parte de la historia y ahora estamos empezando como a descubrirla Estamos empezando como a descubrirla Estamos empezando como a descubrirla Música El derecho a la diversidad Eso estamos festejando y me parece bárbaro Estoy re contenta de participar de eso Música Hay que contrafestejar los festejos que nos imponen Música Se contrafesteja las políticas gubernamentales en favor de los beneficios económicos rompiendo el medio ambiente Música Música No podemos estar pensando que nuestro sueño está roto Esto es un festejo de nuestro sueño Este es un festejo de nuestro sueño Este es un festejo de nuestro sueño Este es un festejo de nuestro sueño Música Música ¿Para qué imponer una visión del mundo si mejor podemos elegir qué queremos tomar de cada una de las opciones? Celebrar que somos muchos y cada vez más coloridos.